Good morning kids, buenos días chicos. En este vídeo vamos a ver del classbook la página 99 que nos queda por hacer lo que es la parte de vocabulario del tema 8. Entonces abrimos el classbook en la página 99. Para ello tenemos que ir a Writing Practice que lo tenemos aquí, page 99 y ahí tenemos que completar la parte de color naranja que nos queda, que es esto de aquí, estas palabras que recordad que tenían que ver con el mobiliario de una casa. Aquí tenéis wardrobe, table, picture, bed, cushion. Bueno, pues completamos. Una vez que tengamos hecha la página 99 del classbook, nos vamos al activity book y en el activity book tenemos que tener hechas, vamos a, os voy a explicar yo en este vídeo, la página 92, 93 y 94 y después también la página 103. Entonces abrimos el activity book. Tenéis que iros al apartado de exam preparation and practice, ¿vale? Y ahí tenéis la página 92, que es la primera que os voy a explicar, ¿vale? Nos quedan estas tres de este apartado y son las que vamos a hacer hoy. Page 92. Mirad, y lo que tenéis aquí es un texto, ¿vale? Nos encontramos con un texto que habla de mi habitación. Tenemos que completar con las palabras de vocabulario que tenemos aquí abajo. Las palabras de vocabulario son wardrobe, cushion, doll, balloon, pitchers, bookcase, plant, goat. Vale, leemos el texto muy atentos para ver qué significa y qué nos dice y cómo podemos completar los espacios en blanco. Y escuchamos. I like my bedroom. There is a big wardrobe in my bedroom. There are two animals. There is a purple on the bed. There are books in the there. There is a with brown hair under the bed. There is a green on the table. Bueno, pues aquí tenéis. Me gusta mi habitación. Hay un armario grande en mi habitación. Hay dos de animales. Hay un o un morado encima de la cama. Hay libros en la o el. Hay un una con el pelo marrón debajo de la cama. Hay un o un una verde mmm algo encima de la mesa. Vale, una vez que tenemos hecha la página 92, pasamos a la página 93. Mirad, en esta página lo único que tenéis que hacer es ordenar las letras para formar palabras de vocabulario que ya conocéis. Look at the pictures, look at the letters, write. There is one example. Mira los dibujos, mira las letras y escribe. Y ahí nos dan un ejemplo. El primero, el balón de fútbol, el fútbol. Reorganize the letters. Vale, tenéis que reorganizar, organizar las letras y ponerlas en orden. In the correct order. En el orden correcto. Y aquí tenéis, ¿vale? Me da que esta palabra sería pasta, P-A-S-T-A, la P, la A, la S, la T y la A otra B. Y bueno, y las demás, pues nos las digo porque si no os hago yo la actividad. Vale, una vez hecha la página 93, pasamos a la siguiente, a la 94. Mirad, aquí tenéis un texto que habla sobre conejos, rabbits, ¿vale? Bueno, ¿qué tenéis que hacer aquí? Completar con las palabras de vocabulario de abajo, que tenéis aquí. Carrots, arms, meat, hamster, garden, table, tail and legs. Y estas palabras ya las conocéis, ¿vale? ¿Qué? Rabbits are plant eaters. They eat grass and they like carrots. Rabbits don't eat. A rabbit has got four and it's got a short. They haven't got. Rabbits can jump and run. Some rabbits play with toys in there. Rabbits can be big or small. Vale, bueno, pues ahí tenéis. Los conejos comen, son comedores de qué? De plantas. Comen hierba y les gustan las zanahorias. Los conejos no comen mmm. Un conejo tiene cuatro mmm. Y tiene una mmm corta. No tienen mmm. Los conejos saben saltar y correr. Algunos conejos juegan con los juguetes en el mmm. Los conejos pueden ser grandes o pequeños. Vale. Y esto es todo, chicos. Una vez tengáis estas tres páginas completas, 92, 93 y 94, vamos otra vez al Activity Book, pero esta vez a la página 103. Vamos abriendo la página 103, que tiene que ver con el Picture Dictionary, ¿vale? Con el diccionario. A ver, ¿dónde lo tenemos? Aquí. Picture Dictionary, page 103, página 103. Vale, ya sabéis, aquí tenéis que escribir cuáles son vuestras palabras favoritas de la unidad. What are your favorite words? ¿Cuáles son tus palabras favoritas? A ver, página 103. Esta, ¿no? Esta. ¿Veis? Aquí tenéis todo el vocabulario del tema, que podéis repasar. Bed, bookcase, clock, cushion, picture, plant, sofa, table, television and wardrobe. Y aquí abajo, las de las partes de la casa, ¿no? Bathroom, bedroom, dining room, garden, kitchen, living room. Bueno, pues aquí lo único que tenéis que hacer es escribir vuestras cuatro palabras favoritas de vocabulario, bien sea de las habitaciones de la casa o bien sea respecto al mobiliario. Y esto es todo, chicos. Espero que os haya servido este vídeo muy bien para entender toda la tarea. Bye, bye. See you. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias.